¡Hola, buenas noches! ¿Cómo están toda la gente? ¿Estamos bien? ¿Estamos visitando el Festival de la Primavera con Corazón Serrano? ¡Sí! A ver, a la voz de tres, ¿dónde está la cámara? Ahí está la cámara de Cuéntamelo Todo, para que a la voz de tres ustedes dicen Cuéntamelo Todo, ¿ya? Entonces, probamos. ¡Uno! Por el lado de acá, a ver... ¡Oye, está reventando! ¡Está reventando el evento! ¡Hacemos una cosa! Y es el hombre de estudio, ¿te parece o no? ¡Perfecto! ¡El lado de acá dice Cuéntamelo! ¡A la voz de estrella! ¡Exacto! ¡Uno, dos, tres! ¡Aplausos! 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 Es que esta es una fiesta que llena de orgullo a todos truquillos, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¿Dónde está la cerveza para Cur? ¡Tengo una cerveza por ahí! ¡Cur quiere tomar, ah! ¡Una chalita por acá! ¡Una chalita por acá! ¡A ver! ¡Una pregunta! ¿Cuál es su score para este jueves 5 de octubre en Perú versus Argentina? ¿Cuánto le ganamos a Argentina el 5 de octubre? ¡Aplausos! ¡Dos, cero! ¡Nos repetimos! ¡Cuánto le ganamos a Argentina este 5 de octubre! ¡Aplausos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Entonces, estamos grabando, ah! ¡Todos, cero, le ganamos a Argentina! ¡Y vamos a Rusia! ¡Hacemos este Cur! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Joy de Perú! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Joy de Perú! ¡Arriba! ¡Carajo! ¡El Cur va a tomar por ustedes! Amigo, antes de tomar, saludos a Janet Hermes Mix Maravilla. ¿Quién es que te presentamos? ¡Ah! ¡Es el club del club de fans Puro Corazón, de Corazón Serrano! ¡Un aplauso para el club de fans también! ¡Y de Janet Hermes Mix Maravilla! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡No pasa el piano, por favor! ¡Ahí está la Chalina! ¡Salud! ¡No! 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 ¡No pues! ¡Otra cosa se entra! ¡No! ¡No pues! ¡Otra cosa se entra! ¡¿Le entra o no le entra?! 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 ¡¿En una no me entra?! ¡¿En varias partes?! ¡¿En varias partes?! ¡¿En varias partes?! Ana Lucía. Ay, Ana Lucía, ¿eh? Por acá ponme un ratito. Quiero que me cantes un poquito de uno de los temas de Corazón Serrano. No tengas miedo. Y le dan permiso, ¿no? Es tímido, es tímido. Un aplauso para Ana Lucía, por favor. Vocalista de Corazón Serrano. Buenas noches. Una consulta, Ana Lucía. ¿Cuál de los temas que tú haces es el que público corea más, el que te aplaude más, el que te pide más? Ah, bueno, no sé, lo que tiene que decir el público. A ver, ¿cuál es la canción sobre el entero de la escena de Ana Lucía? ¿Polverás? Sí. Oye, ¿ustedes de dónde han venido? Están todos uniformados. A ver, ah, también está policial. Pero ustedes son Victoria, ¿qué? ¿Polverás? Perfecto. Acá hay una guerra del club de fans. ¿Ah? A ver, bien. Ana Lucía, entonces vamos a hacer Polveré. ¿Volveré en la canción o volverás? Volverás. Bueno, algunos dicen volveré, otros dicen volverás. ¿Y cómo dices? ¿Volveré o volverás? Yo sé que volverás. Ahí está. Entonces, un poquito, porque yo llegaba un poquito tarde al evento, entonces quería escucharte cantar. Me habían hablado mucho de ti. Y veo mucho en las webs de espectáculos sobre ti. Ana Lucía, no te pongas nerviosa. No, estoy feliz. Siempre estoy. ¿Enamorada? Está enamorada Ana Lucía. Es suoso. ¿Quién es enamorado? Es el potente. Un chico reality de repente, ¿no? No, no, no. ¿No? Un cantante de Hermanos del Ten. No. No. ¿Quién es enamorado? Un músico. ¡Erwin! 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 Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos, a ver, lo sigo de venazos, de una cosa Yo lo sigo tomando por parte, por parte de la vida Vamos a ver cómo se mueve el cura, ahí, ahí ¡Dale cura! Sacude, 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 sacude Ay, dejo de mí, de que no estás, ya no soy feliz Volverá, volverá, volverá Es que no sé, como no te verás Ahí lo dejamos, de que no estás, ya no soy feliz Es que no sé, como no te verás Alí va a ser, que no estás, ya no soy feliz Ahora, vueltita oscura ahí METTICAL ¡Susana, Nicol, Susana, Victoria y Cecilita! ¡Una pinta para todas las vocalistas de Corazón Serrano, por favor! ¡Aplausos fuertes para ella! ¡Ella es la primera señora, por favor! A ver, ¿cuál es tu nombre, por favor? ¡Col! 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 ¡Acá está! ¡Susana Alvarado! ¡Susana Alvarado, la señorita! ¡Susana! ¡Tres victorias! ¡No! ¡Tres! ¡Tres! ¡Perdón! ¡Acá hay otra estrella, ¿no? ¡Acá hay otra estrella! ¡Pero díganme a recordar un poco alguna chela de Alice y después vamos a hablar! ¿Me van a enseñar a hacer una vueltita a mis chicas? ¡Perfecto! A ver, aquí está, ¿cuál es su nombre? ¡Fran Díos! ¡Perfecto! ¡Fran también es vocalista de Corazón Serrano! ¡Y el animador, ¿cómo se llama? ¡Max Irre! ¡Ahí está, Max! ¡Perfecto! Bueno, ya saben que siempre sigue liderado por Irma Guerrero Ninja, ¿no? ¡Ahí está, perfecto! Bueno, entonces vamos a bailar, chicas. ¡Ahí está! Tienes cinco damas, todo el público masculino. ¡Seguimos, Trujillo! ¡Dónde está el público más al lado de los regalos! ¡Y se va por los regalos! ¡Aquí está el público más al lado de los regalos! ¡Aquí está el público más al lado de los regalos! ¡Aquí está el público más al lado de los regalos! ¡Aquí está el público más al lado de los regalos! ¡Aquí está el público más al lado de los regalos! ¡Aquí está el público más al lado de los regalos! ¡Aquí está el público más al lado de los regalos! ¡Aquí está el público más al lado de los regalos! No puedo vivir sin ti, no puedo dejar de amarte, pensar que yo sea mi amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.